Ha sido lanzada una nueva versión del cliente de IRC Smushy, una actualización con un look mejorado y nuevas funcionalidades. Vamos a ver. La siguiente es 08.11. Barra de herramientas y menú de ajuste de interfaz de usuario, soporte mejorado, menú de mensajería, capacidad para hacer clic en un nombre de usuario para iniciar el chat y consultar, apoyo para el comando ejecutivo añadido, cuadro de entrada, crece y se contrae de forma automática, tab finaliza el ciclismo, no sé, entrada, conectar en el menú contextual de la ficha servidor, los usuarios que buscan en la lista de usuarios, el apoyo inicial para la hoguera, mejora XMPP incluyendo la lista de contactos, memoria y CPU correcciones. Vamos a instalar SMUS en la 08.11 en Ubuntu. Control Alt T, sudo add apt repository, ppa, dos puntos, mevi, punto ppa, contraseña, esto no está bien, el repositorio no está bien. Vamos a instalar SMUS en la 08.11 en Ubuntu. siempre suele pasar lo mismo una letra que baila apt-get update bueno, esto va a tardar un siglo así que voy a pausar bueno, contando con que ya queda poco para que termine la actualización comentar que los canales IRC cada vez se utilizan menos desde que surgió Twitter pero para consultas técnicas de Ubuntu hay canales siempre abiertos con gente que os puede ayudar sobre dudas por eso es interesante tenerlo hay canales de IRC hispano de Ubuntu que tiene gente permanentemente conectada administradores que os pueden echar una mano con dudas técnicas y que están para eso los canales o sea, ya no se utiliza para el chateo masivo que ha pasado a Twitter pero para esto si se sigue utilizando por lo menos en Ubuntu yo lo he visto también los hay en otros idiomas pero hay un canal específico o dos en castellano sobre preguntas y respuestas técnicas sobre Ubuntu así que es interesante a ver si termina esto de actualizarse hacemos la instalación y lo probamos lleva ya un buen rato no creo que quede mucho yo creo que ahora me tardo tanto porque incluí dentro de los repositorios los paquetes los paquetes Universe aparte que estos son propuestas de actualización Rarim Propused son actualizaciones que están propuestas pero no están aceptadas y aún así yo los tengo tengo todas las opciones de actualización señaladas entonces me tarda más en revisar los repositorios porque tiene que hacer una lectura de todos los cambios pero es lo que tiene estar a la última bueno, no sé si pausar otra vez espera ya que acabe porque ya debe quedar poco Smoothie Bueno, ya ha terminado la actualización como veis ya no da el problema con el paquete que hemos arreglado en el vídeo anterior y ahora ya que solo queda la instalación que es sudo apt a ver sudo apt get install smuxi contraseña esto es rapidito y lo vamos a probar a ver si funciona y os voy a enseñar los canales estos que vendrán predeterminados porque para eso se utiliza XRC XRCI para consultas técnicas de hecho si te pones a hablar de otra cosa te dan un toque son exclusivos para consultar problemas 95 ya está esto ya está para ser un simple cliente es un paquete gordo vamos a ver importante que funcione bien porque esto se hace una vez y ya está vale escribimos es el mismo terminal smuxi y la primera es que no se ejecuta exit vamos a ver en el launchpad es smuxi aquí si está cliente de IRC smuxi si se abre vale pues nos abre por defecto frino de Ubuntu nos abre el canal que os comentaba yo y tenemos la opción de añadirnos al canal en castellano tiene un canal de smuxi este es el de Ubuntu y podemos buscar el canal en hispano de acuerdo pues nada hasta aquí este vídeo lo